Estimados y estimadas, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Cristian Jara. Soy el nuevo director de la Escuela JAN Samenardo. Desde hace 24 años trabajo en la educación. Desde 14 estoy y soy parte de la Fundación JAN. Para mí es un orgullo ser parte de esta institución. Queremos darle la bienvenida para este año escolar 2022. Y este año está lleno de muchos desafíos. En primer lugar, entender que las escuelas deben estar abiertas porque las clases y la asistencia es obligatoria, sin aforos. Por eso estamos redoblando los esfuerzos para que nuestra escuela los pueda recibir con todas las medidas de seguridad y de higiene pertinentes. Para que tanto los apoderados, los estudiantes y trabajadores puedan acercarse a este lugar con mucha tranquilidad. También es muy importante poder restituir los aprendizajes que no han sido abordados o que no han sido logrados. Por otro lado, el estado emocional de nuestros estudiantes es muy importante. Por eso queremos generar instancias y espacios para poder trabajar ese tipo de elementos que consideramos muy importantes para este año 2022. Queremos seguir construyendo un futuro mejor para nuestros estudiantes. Estamos muy entusiasmados para poder comenzar este año 2022 y queremos que ustedes sean parte de este encuentro. Podremos vernos cara a cara y poder restituir todas aquellas cosas que hemos dejado de lado. Los recibimos para este año 2022.